Hola, espero estén muy bien y bienvenido a un nuevo video. Y pues bueno, hoy como ya vieron en el título, después de mucho tiempo haberles prometido este video, el de plátanos fritos en freidora de aire, hoy por fin se los traigo y por fin se los voy a hacer. Por aquí hice mi video corto, el día que los hice por primera vez y la verdad quedaron muy bien, quedaron ricos. Así que pues ahora les voy a mostrar cuánto tiempo que les puse y el resultado, espero les guste. Por ahí anda mi hijo, juegue, juegue. Y pues si eres nuevo en mi canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificación para que a partir de hoy ya no te pierdas ningún video. Igual si te gustaría que hiciera otra receta en la freidora, que por ahí está mi freidora, dime aquí en los comentarios que te gustaría que probara hacer ahí y yo con mucho gusto lo hago. Y ya se los estaré compartiendo por aquí con ustedes para que lo vean. Entonces díganme aquí en los comentarios si les gustaría que probara alguna otra cosa. Por ejemplo, tengo pensado subirles papas a la francesa que también ya he hecho y también quedan muy ricas. Nada más que ahí me confunde un poco el tiempo. Porque la primera vez que hice, no sé si pudieron muy poquitas papas y mucho tiempo, pero unas se quemaron, como que se tostaron, demás quedaban cafecitas, pero las que quedaron bien, quedaron muy ricas. Entonces ahí tengo que medirle bien cuánto tiempo y qué tiempo por qué cantidad de papas. ¿Sí me expliqué? Pero bueno, ahí tengo otros videos que les voy a subir con la freidora. Ahora sí, vamos a comenzar. Y pues bueno, miren, aquí está el plátano macho. Este es el que voy a ocupar. Nada más voy a hacer tres porque luego no me los acabo, no nos los acabamos. Y pues mejor que falten a que sobren y se terminen tirando, no hay que tirar comida. Entonces voy a hacer estos tres. Y ahorita les corto. Lo primero obvio, obvio, es quitarle la cáscara. Debe quitarle primero las puntas porque estas ya estaban un poquito peitas. Entonces se las corté así y ahora se quitarle la cáscara. Yo las corto como de este ancho. Que será como medio centímetro, un poquito menos. Y en forma diagonal. Lo primero que voy a cocinar voy a grabar. Pero bueno, ustedes si ya saben que esto es imposible de hacer que no pase. Me quedan amigas rebonadas. Como les digo, como les digo, las corto como de medio centímetro y en diagonal. Y pues así quedan. Lo siguiente, ya que empecimos los plátanos aquí en el plástico, le vamos a poner una cucharada de aceite. Nada más como para que queden más doraditos, más crujientes. Pero aún así, aunque le pongas esa cucharada de aceite, no se compara con meterlos ahí en una olla en aceite. Entonces, tal vez no sean 100% sin grasa, pero sí tienen muchísimo menos que si los metes ahí a freír o los compras de hecho. Entonces vamos a ponerle la cucharada de aceite. El aceite puede ser del que tú gustes, del normal, con el que haces tu huevito. Lo vamos a poner con el aceite. ¡Hola! Aquí no se ve, ahí está bien. ¡Hola! ¡Sí, sí, sí! Listo, ya se fue por un poquito para ver. Ahora sigan lo que estaba. Yo voy a utilizar este aceite a ver qué tal queda. La vez pasada utilicé este. Pero pues bueno, hoy en esta despensa trajimos el oleico. Así que voy a probar con este a ver qué tal queda. Y ya les estaría ahí comentando. O les pongo aquí el texto con qué aceite quedó más rico. O si hubo diferencia o algo que va. Entonces aquí ya está mi cuchara. Y ya no me lo saco. Ahí está la cucharada. Ahí está mi cuchara de aceite. Y se lo vamos a poner en todo. Y lo vamos a mover para que todos los pletenitos se llenen de una embarradita de aceite. Porque va a literarles muy poquito. Entonces déjenlos muy muy bien. Ahora que me acuerdo, también les iba a contar. Me compré este apenas. Si me sigues en el Instagram ya habrás visto que te compartí. Ya vi unas historias de que no me son nada o no y me va a patear. Y la verdad es que funciona muy bien. En todo momento yo no fui en este video. Añadito para hacer la torre de la comida. La verdad es que no. Si les gustaría que hiciera un día también. Haciendo más y más racina de este producto. Usándole también un video. Díganme aquí en los comentarios. O con Instagram. Vayan a seguirme si aún no me siguen. Y pues yo con mucho gusto se los grabo. Y pues bueno. Esta es la feidora que yo voy a utilizar. O más bien la que compré. Chef Mar. Es de 6 litros y medio. Ahorita la saco de la caja. Esta nos costó. Creo 3200. No recuerdo muy bien el precio. Ahorita si lo busco. Se los pongo por aquí. Para que sepan el precio. Si ustedes la quieren comprar. Si aún no la tienen y les interesa. Esta es la que yo compré. Dejen la saco de la caja. Para ahora sí mostrarle. Los platanitos. Listo. Miren. Así. Así está la freidora. Lo que me gustó. Es de que. Por ahorita ya la conecté. Y pues se prendió. ¿No? Pero si yo hago esto. Se apaga. O sea. Como que. Es. De seguridad. O no sé. Pero eso me gustó mucho. Y ya cuando la pongo otra vez. Ay. Déjenlo si puedo. Con una sola mano. Ahí está. Ya se vuelve a prender. Entonces. Eso me gustó mucho. Creo que es muy seguro. Por eso. Se cayó. Y pues bueno. Vean. Ahí ya se apagó otra vez. Entonces. Aquí. Trae. Esta. Esta. Como recita. Esta va aquí adentro. Va puesta. Así. Y. Según el instructivo. O lo que leí. Lo que entendí. Esto es para que. El aire. Circula bien. Por los hoyitos. Y también. Desde como por abajo. Y trate de. Que todo se cocine bien. Pero bueno. Esta así va. Y ya que está puesta esta así. Vamos a ir poniendo las rodajitas del plátano. Como acomodaditas. Listo. Ustedes pueden poner todo de una vez si gustan. Pero el problema es de que no se cose parejo. O no quedan parejo. Las tienes que estar volteando cada rato. Y entonces. Ahí te daban otra opción. Era acomodar las cosas así. Para garantizar que te queden más ricas. Y pues. Yo opté por hacerlo de esta forma. Ahí está. Y pues aquí le ponemos en. Y pues aquí le ponemos en. A temperatura 360 de tiempo. Y en tiempo. Las puse 7 minutos. Porque. Si hay que voltearlas. Ahorita les mostraré. Como quedan con 7 minutos. A 360 grados. Y pues ya le ponemos. Start. Ahí. Ahí está. Ya nada más faltan 2 minutitos. Y ya nada más. Listo. y vean con 7 minutos quedan así entonces lo que yo hago es que ahorita los volteo como para que se vayan que estén parejitos miren ya los volteé y si se dan cuenta por ejemplo esos no se alcanzan como que ahora entonces por eso sí es importante como que irles checando el tiempo irlos volteando en el tema con los plátanos porque se pegan o sea si ustedes echan todos los que cortamos déjenlos pongo otra vez y les voy contando tiempo 360 y otros 7 minutos listo ahora sí como les decía con el tema de los plátanos yo los he hecho así acomodaditos porque se pegan entonces ahorita estos están pegados y los hay que ir los separando entonces al momento de que si te los echas así todos los menos quedan parejos los vas a tener que estarlos pegando uno por uno y luego calientes entonces yo por eso los plátanos los he hecho así acomodaditos ya las papas en la francesa esas sí las he hecho todas y pues ya nada más les voy moviendo pero porque esas no se pegan quedan quedan mejor o sea no es tan importante como que acomodar papita por papita y así pero con los plátanos yo creo que sí por el tema de que se pegan y pues ahorita vamos a ir viendo como van quedando y ahí van a más de falta en dos minutos ya se terminó los siguientes siete minutos ahí vean nada más que ricos se ven ven por qué es importante voltearlos déjenme ver como están del otro lado y pues bueno del otro lado ya están les faltaría si acaso muy poquito pero si los pongo otra vez que corro el riesgo de que este lado que ya está se queme entonces para mí así ya están bien vamos a servirlos en el platito y a ponerles la lechera así quedaron estos recuerden estos los puse siete minutos de cada lado pero como tal vez les llegó a faltar muy poquito voy a aprovechar que me sobraron platanitos y estos los voy a poner diez minutos de cada lado para que ustedes vean como quedan con más tiempo por si les gustan más doraditos, más quemaditos así quedan muy bien con siete minutos de cada lado vamos a poner los otros y a estos y estos los vamos a poner diez minutos para que ustedes vean como quedan con más tiempo tres sesenta tres sesenta, siempre tres sesenta las papas igual las pongo a tres sesenta pero el tiempo en las papas si cambian tiempo vamos a ponerle diez minutos para que ustedes vean como quedan con diez minutos bueno estos a mí para mí estos ya están muy bien vamos a ponerle la lechera y a mi mamá y a mi mamá ¿quieres? sí deja que se enfrien tantito, ¿va? porque estás caliente y entonces voy a ponerle la lechera y después los voy a preparar con lo que quieran a mí nada más me gustan con lechera pero pues los pueden preparar como en la calle si ustedes les gustan con crema, con hermelada, con majeta, motela, ya ustedes se los pueden preparar a su gusto y con la tranquilidad, bueno no es tranquilidad pero si saber que te lo estas comiendo mas sano que si lo compras en la playa, ahi en la pelidora porque ahi es con la traza, con la traza y estos la verdad quedan muy bien, vean, a mi con 7 minutos me gusta mucho como quedan, vamos a ver como quedan con 10, ¿quieres? si, caldalo, caldalo, levanto quedan 3 minutitos para esta segunda ronda de plátanos con tiempo de 10 minutos acuérdense perdon si se los repito tanto o si ya lo dije mucho pero cuando yo busco recetas de cocina de comida o de cosas nuevas que no se, luego nada mas dicen las cosas una vez y se me olvida y tengo que estar regresando el video, entonces pues me pongo en su lugar y pues a mi me gustaría que me repitieran así como que varias veces el tiempo, espero no atosigarlos pero bueno, ya dos minutitos, un minutito tengo un amigo que me pregunta si jala mucha luz, creo que no me ha llegado ningún recibo después de que la compramos, pero si ustedes tienen la misma duda díganme en los comentarios, háganmelo saber y yo les estaré contando en próximos videos de que tanto me llegó la luz de diferencia veamos así quedaron de un lado 10 minutos, igual hay que voltearlos y también los vamos a poner 10 minutos y este ya se quemó con 10 minutos estaba muy chiquito yo creo bueno no se quemó pero está muy doradita y este ya se quemó con 10 minutos estaba muy chiquito yo creo Yo creo que a este lado nada más le voy a poner 10 minutos porque si no así se vayan a quemar, ¿no? Así ya se va. Vean este también que está chiquito y ya está. Este ya está. Y vean, estos dos están pegados, por eso los tienen que separar y ponerlos por cada uno en su lugar. Ok, vean, tira el queso, por eso hay que acomodar los quesos, ¿está bien? Yo creo que no damos 3 minutos porque si no así se van a quemar. ¿Tú qué dices? Sí. Va. 3,60 y 100. Y estos ya se acabaron. Pero no nos gustaron, ¿verdad? Listo, ya estuvieron los otros 3 minutos. Y vean. Ese si se deja más tiempo se puede quemar. Estos también la orilla. Entonces, yo creo que están perfecto con 7 minutos de cada lado. Porque, o sea, si ahorita les hubiera puesto 10 minutos, esos que ya se ven cafecitos de las orillas se hubieran quemado. Este de ese. Ese de allí. El que está acá. Vamos a vaciarlos para verlos mejor. Miren, ahora sí, para decirles mejor. Por ejemplo, o sea, este, ahí te he echado, ahí está. Este se hubiera quemado. Este de aquí abajito. O sea, esta orilla ya está tostada, ya está pura. O sea, ven con la uña. No lo puedo partir. Y los demás se ven bien. Pero sí corres el riesgo de que los que son más chiquitos o los que se duraron más tiempo con el primero se alcancen a quemar. Esta es mi opinión en mi gusto. Pero igual si ustedes quieren, pues lo pueden poner más tiempo. Así que ahí depende de sus gustos. Yo les doy mi opinión y a como veo los plátanos. Pero o sea, en ese se hubiera quemado. O sea, ese ya está bien así. Es igual. Este, la orillita, ya se empezaba a quemar. Entonces con 10 minutos este se hubiera achicharrado. Pero bueno. Ya esta la dejo enfriar. Ya la desconecté. Esta rejilla pues obvio se lava. La charolita iguana. No sé qué esperar a que se enfría. Porque sí, sí está caliente. Por fuera se siente tibia. Bueno, por ejemplo esto de aquí. Se siente tibio. Se siente calientito. Entonces yo la dejo así. No la vuelvo a meter. Para que ambas cosas se enfríen más rápido. Y por ejemplo esta volver a guardar en su caja. Esta poderla lavar. Y pues espero les funcionen mis tips. Y si tienen uñas largas no hagan esto. Porque vean todo se le cae. Y pues bueno esto es todo por este video. Espero les haya gustado. Espero les haya servido. Que les sea de utilidad. Si es así compártenlo con sus amigos. Con sus amigos o familiares que tengan ya una freidora. O se la quieran comprar. Y sea chef man. Y pues si son nuevos por mi canal suscríbanse. Activen la campanita de notificación. Y nos vemos en un próximo video. Diles adiós. Adiós. Diles adiós. Adiós. Adiós.